Esta es la niña que le decía que baila la zamba con el corazón Enamorada de las guitarras del bombo y el bandoneón Enamorada de las guitarras del bombo y el bandoneón Me gustaría bailar con ella pero tocando no puedo señor Tal vez más luego de esta zambita le pueda hablar de amor Tal vez más luego de esta zambita le pueda hablar de amor Que sangre corre en tu vena que no te pueden parar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no pueda bailar Música Música Se gastan los ojos los viejos sentados Los changos se juntan pa' verla bailar Pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar Pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar Sabe que la miro sabe que la quiero que por ella canto con toda mi voz Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós adiós Que sangre corre en tu vena que no te pueden parar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no pueda bailar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no pueda bailar Baila bailarina que la noche ya se va quizás mañana no pueda bailar